Un tango para él que hizo cacho, garganta con arena. Cántame un tango más, ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma. Cantar, siempre cantar, tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el alma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y, aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Canta, cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, ay, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y, aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, la gente está aplaudiendo y, aunque te estés muriendo, no conocen tu voz.